Increíble, muy llamativo, los vientos, el ruido película de terror parecía. Ahora, por lo menos ahora en la ciudad de Buenos Aires está lloviendo. ¿Vamos a ir a votar con lluvia el domingo? No, no, no. Afortunadamente para gran parte del territorio nacional las condiciones meteorológicas el día domingo van a ser de buen tiempo y por lo menos hasta el momento no hay previstas alertas meteorológicas. En realidad solo van a registrarse algunas precipitaciones no muy significativas en el norte del país, pero la mayor parte del territorio nacional sin ningún tipo de restricción meteorológica para ir a votar. Muy bien, perfecto. Eso nos encanta.